¡Hey! Muy buenas, bienvenidos a la parte 8 de Ori and the Blink Forest. Como ya os podéis imaginar, me he puesto a dar un garbeo por las zonas que ya hemos visto y he ido pillando pues cosillas, ¿no? Si no me equivoco he pillado dos células de vida y una célula de energía, de maná. También había conseguido 7 puntos de habilidad, pero sin querer los usé y le di a guardar. Quería que vierais cuando compraba esto, pero bueno, no pasa nada, os digo lo que he comprado y ya está. Vale, con esos 7 puntos compré llama dividida, superior, claro, incrementa el daño de llama de espíritu y golpea 4 objetivos a la vez. También compré eficiencia espiritual, aumenta la cantidad que se obtiene al absorber luz espiritual y por último compré vínculo de alma eficiente, reduce a la mitad el costo de los vínculos de alma. Las dos próximas habilidades que me gustaría comprar si es que me da los puntillos, sería triple salto, requiere 3 puntos y defensa superior, otros 3 puntos. Que lo veo complicado, la verdad. Pero bueno, ya veremos. Vamos a ir para arriba. Si os acordáis que tenemos que ir aquí de arriba, paso del pesar, que se irá pues por aquí. Espera ahí, vale, hay un punto aquí de habilidad. Un punto no, experiencia normal y corriente. Me la pasé. ¡Auch! ¡Chachachachachacha! cha, cha, cha oh man ey ey, ¿por allí veo una puerta? esa rana Vamos a ver qué hay por aquí. ¡Ay, me llegó a dar! ¡Madre mía, parece un estómago! ¡Vamos a dejarnos caer un poco! ¡No, no, no! ¡Sube, sube, sube! ¡Oh! ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Bien! Tenemos el fragmento. ¡Bajemos! ¡Ah, ah, mierda! ¡Anda, mira, por aquí hay algo! ¡Ah, pichos, pichos! ¡Ah, mira, vale! ¡Está el papa, está el papa! ¡Casi nos la lían, eh! ¡Oh, my God! ¡Dios! ¡Esto es súper grande! ¡Holy shit! Hombre, a ver, subir no voy a poder subir porque está esto ahí que me lo va a impedir, así que voy a tener que ir por aquí. Aunque tendré que coger la llave, claro, y intentar coger ésta también. Ésta, 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 la cuarta y ésta es la puerta. Vale, ya sabemos más o menos lo que tenemos que hacer. ¡Eh! ¡Eh! ¡Será! ¿Será, Hernana? A ver, subamos primero. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale, voy a matar la rana esta para ganar experiencia. No, 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 no. Pues está todo esto lleno pincho. Pues está todo esto lleno pincho. Como no me dispare la... ¡Dispara! Pues ahora mismo no tengo ni idea. Es experiencia, no es... Ay, 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 ay. No, ¿sabes? No es un punto de habilidad, así que no pasa nada. No me devuelve tanto. Esto sí. Esto sí que lo quería coger. Y nos vamos a gastar nuestro puntito. Bueno, nuestros dos puntitos. En el triple salto. ¿Qué? Necesito matar a alguien. Vamos a ver quién es el afortunado. Una rana verde. ¡Qué coraje les tengo! ¡Hala! ¡Triple salto! ¡Oh, yeah! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ya es una onda expansiva! ¡Mola! Vale, por aquí es la... Por donde vamos a tener que bajar, así que... No me molesto en ir. ¿No? Bueno, por aquí hay un asesino. Sí, pero no. Puedo golpearla. ¡No! ¡Mola! ¡Mola! ¡Ya! ¡Hasta la pierna! ¡Ah, hasta aquí no! Sí... ¡Vamos! Espera, abrete ya. ¡Oh, golazo, golazo! ¡Venga! ¡Vamooos! 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 ¿Y la piedra? ¡Hasta aquí! ¡Vamooos! 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 ¡Ahí otro golazo! ¡Madre mía! ¡Cómo las coloco! ¡Hombre ahí está un poco... ¡Eso! Así me gusta más. Aguanta ahí chiquitina Oh, espera, ¿tengo que ir subida? No, 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 simplemente tengo que Hacer esto y ya está Hostia esto Oh Ah, vale, por arriba también Ok Vale, vamos a tener que Hombre, no quería hacer eso, pero Vale, ahí se queda guay Pero deja de escupirme Que no me has visto todavía Es que es un guarro, pero mira, es que lo hace Con odio, me odia ¿Verdad? Esta por ahí, anda ¿Qué te he hecho yo? ¿Qué te he hecho yo? Pues mira, desde aquí te ataco ¿Mure? ¿Mure? Mira, bajamos esta palanquita Y nos llevamos al balón de fútbol Esto me da bien, ¿eh? Madre mía, ni cristiano es eso, chaval Cristiano la manda por fuera Y normalmente le da al público Bueno, le da, les mata Porque con la fuerza que tira Es como si le hubieran hecho algo Algo malo Esto va muy rápido Esto va muy rápido Ahora sí Oh, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Vale, tenemos todos a la derecha Ay, Dios mío Vale Tenemos dos Joder, ¿y qué dos? Vale, sigamos y a ver qué pasa Pero es que... A lo mejor un paseo secreto Y faltaría una... Ahí veo una de esto, ¿no? Una llave Tendríamos tres Si cojo eso ¿Pero dónde está la puerta? A la aventura, ¿no? ¿La puerta está delante mía? ¿Eso salía en el mapa? Pues, o estoy ciego O no salía Seguramente es que no la ve Oh, yeah Ah, experiencia, experiencia, experiencia Me muero, me muero Me muero, me muero Me muero, me muero Me muero si la cojo ¿Por aquí? No, por aquí no No, sí, sí Por aquí sí Que hay un paseo secreto Ay, que hay pinchos Que hay pinchos también Coño ¡No, no, no, no! No, y una rana de bienvenida No, hombre Ay, caramba Si, es que hay pinchos por todos lados Si, es que hay pinchos por todos lados Si, joder, si Aprendiste salto cargado Para usar esta habilidad Mantén pulsado LT Hasta que esté cargado Por completo Luego pulsa A Para saltar en el aire Una distancia extra Allá vamos Oh, son Me gusta Gracias a este poder Puedo acceder a zonas nuevas Que no podía Al trepar Mantén pulsada Ay, mierda Ay, mierda O sea que Vale No Ahora sí Ah, puedo Ah, puedo Las voy a guardar en paz Dichosa araña Ay, mierda Ay, qué peda Qué peda Qué peda Qué peda Oh, mierda Que, que torno Pulsar sin querer Se ve fuerte Oye Oye, y si Oh Vale Vale Tenemos que bajar Y romper Lo que nos falta Para llegar ya Por fin A la punta arriba Vale Por fin Ya llegamos Chicos Ya estamos aquí Wow Mola, eh Mola, bien Mola, bien Ah Mola, bien No, 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 no. 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 No, no, no.